...Catamayo pueda dinamizarse dentro de la empresa que usted tiene. Otra vez, muy buenas tardes a todos los radio oyentes. Bueno, la mansión, el lugar de evento de la mansión de Catamayo, yo lo creí con el fin de que el pueblo de Catamayo y su alrededor estuvieron en un lugar elegante donde hacer una fiesta, un cumpleaños, unos 15 años, una boda, y a darle a un día al pueblo, ¿cierto? Que sobresaliera en sus construcciones como boda de la mansión. Bueno, la mansión está donde parece que el carrito ya se cae, cada vez que yo paso ahí con mis hijas, dice, ah, se cae el carrito, pues va, que es un lindo. No, linda el tema donde está ubicado, además de la fachada y eso siempre llama la atención. Sí, como le digo, fue con el fin de proveer a Catamayo y un lugar elegante de hacer fiestas, sacarlo muchas veces de hacer en las casas, un poco incómodo en las, poner carpas afuera. Es un lugar donde yo doy paquetes muy de acuerdo a las necesidades de la gente. Y los invito a que conozcan la mansión. Un poco para conocer a Darío Ángel, ¿usted en qué no más han emprendido, aparte de la mansión? Bueno, ok. Yo tengo un criadero de caballos de paso en Catamayo que siempre, cuando voy a las parroquias de la provincia, cuando me invitan, represento a Catamayo. O sea, es el criadero, la herradura, Catamayo. Siempre lo represento. Y tengo un criadero donde salimos a cabalgar ahí en las semanas. Ahora voy a colaborar en las fiestas de Catamayo, como siempre he hecho, con mis ejemplares, son caballos finos de paso peruano. Y bueno, los invito a la gente de Catamayo, el día que quiera me vean en el pueblo, arrímense, que yo les presto el caballo si quieren montar. O los caballos, siempre sacamos de 5 a 6 caballos. Y para que tengan el gusto de montar un caballo. Así es, ya estaremos conversando. Hay mucho que hablar con el tema de los caballos de paso. Sí, hay mucho. Ahora ya está muy en boga, en los últimos años, cada uno de los cantones. Infaltable que haya el tema de los caballos. Con Don Manuel Serrano. El tema de la ciudad del eterno sol. ¿Qué nos dicen?